Hola amigos de StarCraft Remasterizado En este video me hago un auto-tableo acerca de que siempre me dicen que digo el intro como si estuviera diciéndolo en sílabas Así que nada, muchas gracias a todos los que me comentan acerca de eso y gracias a los que les guste ese intro En este video vamos a tener una gran batalla entre Last y Visu en el mapa Fighting Spirit Esta batalla se va a cabo el 10 de noviembre del 2015, sin más preámbulo vamos con esta genial batalla Tenemos aquí a la 1 en punto a nuestro amigo Last que ya está poniendo su primer depósito Y a Visu más o menos a la 7 en punto que ya puso un pylon aquí algo extraño Que básicamente se puede usar en este mapa, en el mapa Fighting Spirit Porque el campo que tiene el pylon te permite que tú puedas crear algo afuera o abajo En este caso lo que está haciendo Visu, si no me equivoco, es crear un gateway Para poder hacer un acoso temprano con el zelot Porque la distancia es muy distinta de que tengas el gateway aquí a que lo tengas acá Puedes ganar muchos segundos, ponte, no sé, que gane 5 segundos por cada zelot Y si envías múltiples zelots, puedes tener una ventaja competitiva con respecto a los timings que espera tu enemigo Vemos que Visu va siendo el scout muy temprano para saber a dónde va a dirigir al zelot Así que eso es parte de la tech, miren ahí Saca el gateway y comienza a sacar ya el primer zelot al minuto 59 Así que un minuto 59 y ya está mandando el primer zelot, ¿no? Mandando a construir, ¿no? Mientras que Last todavía no tiene ni el rax terminado porque se va a Mesh, ¿no? Ya nos pone una refinería aquí Así que nos dice claramente que se va a Mesh, ¿no? Así que vemos ahí ya no tarda nada en la construcción del Factory Ya está, tiene 100 de gas Factory para nuestro amigo Last Y ya vemos en camino el primer zelot que viene aquí a hacer de las suyas Porque ya el profe encontró dónde está Last Last sale también a hacer el scout de manera equivocada Y el marine va a esperar el scout nuevamente, ¿no? Está esperando ahí al profe porque no se imagina que Visu ya tiene un zelot Porque él está yendo a Mesh, está ahí Esto es un wall-in super clásico de los amigos Taran en este mapa Y vemos ahí que ya se percata, ya ve al zelot Así que tiene que huir hacia su wall-in Ya que por aquí puede pasar el marine, ¿no? Acá hay un espacio de 16 o 17 de espacio Entonces, como el marine puede pasar por ahí sin ningún problema Miren ahí Usa el wall-in para eso, ¿no? Vamos ahí al zelot, miren, se acercan para atacar Pero se cubren en el wall-in, ¿no? En el murito ahí, ¿no? Porque saben que no puede pasar el zelot que está un poco gordito Vemos ahí que el zelot igual quiere sacrificar su vida por Ayur Y deja un SCB, ¿no? Se lleva al menos un SCB para que su vida valga la pena, ¿no? Vemos ahí también ya el proxy de Visu Que mientras tanto, mientras hacía eso, me creaba Y estaba ya haciendo este pylon para hacer un gateway proxy Y un citadel of the doom que nos indica claramente que viene un dark templar Para nuestro amigo Visu Así que Vamos a ver ahí Ah, sí, acá está Ya el SCB vio todo Ya está a punto de morir Pero ya vio que acá hay algo extraño Hay un proxy clarísimo Porque no puede ser que Visu tenga solamente un paleo Y un sirenatic score en su base Y es claro que sí Tenemos acá el templar archives Que ha puesto ya Visu Miren ahí el micro que se maneja nuestro amigo Last Haciendo el micro de Vultures Miren ahí Miren ahí está el motociclista, ¿no? Ahí está manejando la Vulture Y haciendo un gran micro Si no han visto y no saben cómo hacer eso Les dejamos el video de cómo hacer ese micro con Vultures Y los mapas para practicar en este video Aquí a la derecha Bueno, vemos ahí se culmina ya el templar archives Y tiene que salir al segundo, al milisegundo El primer Dark Templar Todavía no está en la mejora, miren ahí Está haciendo la mejora de las minas Todavía no, miren les queda todavía un poco Así que puede llegar ese Dark Templar Vamos a ver si es que llega ahí Esto se termina rápido Miren ahí comienza el push Pero se mantiene en el medio del mapa Porque no sabe dónde está el proxy No lo ha ubicado todavía Mientras que Visu se expande ya Porque tiene la seguridad De que con ese Dark Templar va a causar algún daño Sale ya el Dark Templar Hacia la base De nuestro amigo Last Vemos ahí Yendo al Dark Templar Y la primera mina ha sido plantada Así que posiblemente Miren esa posición también Ahí está, lo ve Le hace el Body Block Y... ¡Uh! Primer impacto Y ya Visu escucha la mina Y no se atreve a moverse más ¿No? Así que no puede arriesgarse Mientras que Last decide regresar Con algún temor De que le manden más Miren ahí Va a hacer el Mind Drag Va a arrastrar las minas Pero solo se sacrifica por una Así que... Miren ahí Estos Dark Templar Comienzan a hacer daño a los tanques ¡Uh! Acá este no se puede mover Ahí... Y se extingue ese Dark Templar Y seguramente piensa Miren ahí Piensa que ya Ya no hay más minas Ya Creo que puedo Puedo moverme hacia adentro Vamos a ver Qué es lo que hace Visu Sale el tanque también Ya lo ve pasar La ambición lo gana Le gana Lo motiva Se mueve un poquito Y ve que no hay peligro ¿No? Vemos ahí Podría ser algo Pero hay dos, tres minas Está... Cuatro, está complicado Tres minas Está complicado Pero sale la tentación Nuevamente Los tanques Y decide moverse un poquito Y con eso se queda quieto Y chao Dark Templar Nos despedimos del Dark Templar Mientras que Visu no tiene nada más aquí Está sacando un gateway adicional Y la tiene complicada Y la tiene complicada porque parece que se viene Si se viene el push Nuestro amigo Last Que recién había Vamos a ver Tiene 50 exactos Así que recién puede hacer Tiene un solo y valioso Scan Así que tiene que usarlo con sabiduría Vemos ahí Ellos lo ven Entonces Como lo ven Saben dónde está andando Saben cuándo lanzar el Scamper Si se viene ahí Exactamente lo agarran al medio De todo el ataque Le ponen la mina Para hacerle la trampa También a ese Dark Templar Y parece que va a caer Vamos a ver Sobrevive Acá hay otro Dark Templar Y se quieren meter con todo Para poner las minas Seguramente Los Dragoons O el amigo Visu Se preocupan muchísimo De los tanques Miren ahí Hace un Drone Drill Y logra hacer que el tanque no pase El objetivo es el tanque Y hay un Mind Drill Y cae el tanque Así que De alguna forma Se ha salvado Nuestro amigo Visu Pero miren Cómo caen los obreros Cómo caen los Profs Y van a ir a atacarlos Seguro, seguro Sí Con uñas siguientes Logran bajarse Al amigo Al amigo Butcher Pero miren Llegó otro por aquí Y en el colmo De la vergüenza Le pone un Turret En la base Bloqueando encima Esta parte Y mete más Vultures Miren cómo caen los Wow Cómo caen los obreros De Visu A esta etapa Del juego Le ha hecho mucho daño Miren ahí El Dark Templar Muele también Pero muy buen manejo De ese Dark Templar Cómo puede matar la mina Han visto que Hace eso Hasta se olvida De reparar El Turret Pero gran daño Gran daño Mucho daño Que hacen los Vultures Estos problemas Son lo máximo No ponen las minas Para poner Sino que se ponen encima Para que el dragón No pueda Matar la mina Los mate Al Vulture Que ya no tiene minas Entonces No hay mucho problema Vemos ahí Que ya Nuestro amigo Bisu Está con el Observatorio Si ya sale El primer Observer Para comenzar a tener Menos temor De las minas Y miren Sincronamente Envía a trabajar Con toda la seguridad De que ya va a salir No pierde Ni un minuto De Minero Y miren Ahí también Return Cargo Como les expliqué La vez pasada Para no perder tiempo Con los obreros Que ya tenían Mineral ¿No? Last Ha distraído muchísimo A Bisu Marca su territorio También Last Para evitar que Bisu Se expanda Los dragones Ya no van a dejar pasar Los Vulture Por el daño Que les han hecho Tenemos un 50 43 Last Con mucho mineral Alza el Rax Ya para Para que Alza el Rax Alza el Rax Porque no va a usar Ningún Marin más Y quiere espacio Para crear Estos factories ¿No? Y vemos ahí Hace el escane Hace la base Se da cuenta Que es lo que tiene Si Ahí está Las obreras O los obreros De Bisu Vemos ahí Que ya va sacando Dos más Comienza la construcción De Vultures Y tanques En masa Para hacer un push Definitivo Seguro Seguro Así que Tiene que aprovechar Que Bisu En este momento Está económicamente Recuperándose Vemos que sale Stargate Ya tiene El Ya tiene El Templar Así que Seguro Seguro Se viene A sacar Un Arbitro ¿No? Así que Esperemos Que Vamos a ver Va a crear Algo aquí Sospechoso Si El Arbitro Tribunal Vamos buscando Una nueva base No hay nada No hay proxy Todavía no hay Tercera base Del amigo Bisu Viene el observer Ahí Que este observer Se va a asustar Más que todo Creo Por todos Los factores Que van a poder Ver aquí Vamos a ver Si es que Lo logra Visualizar Mientras que Hay fuego Intermedio En el medio Del mapa Y Bisu Económicamente Por los suelos ¿No? Sale el push Ya sale el push Lo ve todo El observer Lo observa Ve todo Ya vio También Cuantos factores Hay 5 factores Esta no le vas a contar Bisu Si es que Te hacen el push Ahora Vemos ahí Que ya salió El árbitro Tribunal Así que Ya salen también 5 5 Gateways Todavía no sale No está sacando El árbitro Y ya viene El push Hace la pausa Para evitar Que O sea Que lo que hace Está Ya está sacando El árbitro Pero parece Que no va a llegar Hace la pausa Saca los Rebunos Al medio Para que El terran Ponga Switch mode Y retrase Su avance Básicamente Pero ya lo tienen Acorralado Son demasiados Tanques Se acercan Los vultures Ponen las minas Van cayendo Los dragoons Y parece Que el árbitro No va a ver No lo va a ver Sale más gente De nuestro amigo Last Y creo que tenemos Un GG Se va a dar por vencido De nuestro amigo Bisu Que caen Los 3 dragoons Que le quedaban Y los dejamos Con el build order Que usó Nuestro amigo Last El primer campeón De la que Ganándole A nada más Y nada menos Que Jadon Así que nada Eso ha sido todo Los dejo Con algunos videos Que les recomiendo Ver en el canal Y nos vemos En un próximo video De Starcraft Remasterizado ¡Gracias!